Mi chica es hermosa y bonita Me dice te quiero mi amor Mi chica es hermosa y bonita Me dice te amo mi amor Por ti yo siento lo mismo También te quiero y te amo Eres flor de primavera Vestida de dulces encantos Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Para las chicas del baile Turbo Sombra Mi chica es hermosa y bonita Me dice te quiero mi amor Mi chica es hermosa y bonita Me dice te amo mi amor Por ti yo siento lo mismo También te quiero y te amo Eres flor de primavera Vestida de dulces encantos Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Música Cuando pasen los años y sientas el fracaso Me siento darás cuenta que has actuado mi mal De todos tus caprichos te arrepentirás Lo que solo has logrado niña consentida es hacerte odiar De nada sirve ser tan hermosa niña caprichosa, caprichosa Si has demostrado ser poca cosa niña caprichosa, caprichosa De nada sirve ser tan hermosa niña caprichosa, caprichosa Si has demostrado ser poca cosa niña caprichosa, caprichosa Música Cuando pasen los años y sientas el fracaso Recién te darás cuenta que has actuado muy mal De todos tus caprichos te arrepentirás Lo que solo has logrado y te consentirás hacerte odiar De nada sirve ser tan hermosa, niña caprichosa, caprichosa Si has demostrado ser poca cosa, niña caprichosa, caprichosa De nada sirve ser tan hermosa, niña caprichosa, caprichosa Si has demostrado ser poca cosa, niña caprichosa, caprichosa Música 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 Cielo estresado, qué lindo es Noche divina, no hay otro igual Cielo estresado, qué lindo es Noche divina, no hay otro igual Música Te llevaré, te llevaré Te llevaré a conocer, a conocer una cabaña Y ahí serás una princesa, una mujer Mía, mía Porque así tú lo quisiste, niña mía Lléname de amor Mía, mía Porque ese es tu deseo y mis deseos Lléname de amor Tan solo amor Si, 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 no Con el misil norteño Música 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 Cielo estresado, qué lindo es Noche divina, no hay otro igual Cielo estresado, qué lindo es Noche divina, no hay otro igual Te llevaré, te llevaré a conocer, a conocer una cabaña Música Y ahí serás una princesa, una mujer Mía, mía Porque así tú lo quisiste, niña mía Lléname de amor Mía, mía Porque ese es tu deseo y mis deseos Lléname de amor Tan solo amor 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 No, 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 no me vuelvo a enamorar No empieces a provocarme, no me vas a engañar como así Y no te quites el vestido que tu juego no sirve esta vez No quiero que me toques como seguro lo hiciste con él No quiero que me beses, marcha de mujer infiel Por tu culpa he sufrido, cuantas noches lloré por ti Cuanto amor en ti se ha ido, y hoy todo llega a sufrir No quiero que me toques como seguro lo hiciste con él No quiero que me beses, marcha de mujer infiel No me vuelvo a enamorar, te lo juro, por Dios te lo juro No me quiero enamorar, no quiero sufrir por amor No me vuelvo a enamorar, te lo juro, por Dios te lo juro Me quiero enamorar, no quiero sufrir por amor No me vuelvo a enamorar, te lo juro, por Dios te lo juro, por Dios te lo juro No me vuelvo a enamorar, no quiero que me beses No me pruebes como tú hacía, no me vuelvo a enamorar, no te lo juro, por Dios te lo juro No me hubieses, marcha de mujer infiel No te vieses, marcha de mujer infiel No quiero sufrir por amor 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 Es mi condena No quiero sufrir por amor No quiero sufrir por amor Besos, 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 ternura Por las noches Por las noches ya no puedo ni dormir Y en el día Cuanto amor, cuantos, besos, 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 ternura Por las noches ya no puedo ni dormir Por las noches ya no puedo ni dormir Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Aún recuerdo tus caricias en mi piel Cuando anoche Cuando anoche tu juraste serme fiel Besos, ternura Cuanto amor, cuanta locura Besos, ternura Te quiero como ninguna Te quiero como ninguna Besos, ternura Cuanto amor, cuanta locura Besos, ternura Te quiero como ninguna Te quiero como ninguna Para olvidar tu querer chiquita, para dejarte de amar Te grita, voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos no lloren por este amor Que nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar este afecto Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me digas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte ¿Por qué me digas tu amor? Para olvidar tu querer chiquita, para dejarte de amar Me grita, voy a tomar veneno para olvidarte Y quiero que al morir tus ojos no lloren por este amor Que nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar este afecto Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me digas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte 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 Hace mucho tiempo que te fuiste y me dejaste por otro amante Aunque tú regresas yo no puedo ni quererte ni adorarte Hace mucho tiempo que te fuiste y me dejaste por otro amante Aunque tú regresas yo no puedo ni quererte ni adorarte Jugaste con mi vida, jugaste con mi amor Te di todos mis besos y también mi calor Ahora es en vano que tú quieras llorar Todo lo que me digas ya no me importará Jugaste con mi vida, jugaste con mi amor Te di todos mis besos y también mi calor Ahora es en vano que tú quieras llorar Todo lo que me digas ya no me importará No te quiero más, no te quiero más No te quiero más a mi lado Porque tú de mí, porque tú de mí Porque tú de mí te has curado No te quiero más, no te quiero más, no te quiero más a mi lado Porque tú de mí, porque tú de mí, porque tú de mí te has burlado Hace mucho tiempo que te fuiste y me dejaste por otro amante Hoy que tú regresas yo no puedo ni quererte ni adorarte Hace mucho tiempo que te fuiste y me dejaste por otro amante Hoy que tú regresas yo no puedo ni quererte ni adorarte Jugaste con mi vida, jugaste con mi amor, te di todos mis besos y también mi calor Ahora es en vano que tú quieras llorar, todo lo que me digas ya no me importará Jugaste con mi vida, jugaste con mi amor, te di todos mis besos y también mi calor Ahora es en vano que tú quieras llorar, todo lo que me digas ya no me importará No te quiero más, no te quiero más, no te quiero más a mi lado Porque tú de mí, porque tú de mí, porque tú de mí te has volado No te quiero más, no te quiero más, no te quiero más a mi lado Porque tú de mí, porque tú de mí, porque tú de mí te has volado No te quiero más, no te quiero más, no te quiero más a mi lado Porque tú de mí, porque tú de mí, porque tú de mí te has volado No te quiero más, no te quiero más, no te quiero más a mi lado Junté lo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo Pero sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarme Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Junté lo más hermoso 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 Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Que nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarme Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Sobre todas las cosas